Música Mi nombre es Ana, me dedico al mundo de la estética, hice un curso de maderoterapia, pero he venido para perfeccionarme. La maderoterapia la conocí a raíz de online. Acudí al curso porque conocí a Dori a través de Facebook y vi que era una persona que me podía aportar mucho, de hecho ha sido así, me ha aportado mucho, ha sido un curso muy intenso pero muy positivo, me ha gustado todo del curso, sobre todo ella como persona, es muy cercana y se lo recomendaría, de hecho se lo voy a recomendar a la gente que esté interesada en ser magista de maderoterapia.